La información seria, seria internacional de Teladevo a cargo de Guadalupe Reboredo. ¿Cómo estás? Bueno, ya nos saludamos. Sí, muy bien, ahora te voy a poner cara de seria. De seria, de seria, obviamente, de seria, seria. Pero bueno, es cierto, tenemos la información internacional de la región, porque sin duda la noticia de la semana fue la inscripción de Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, periodo 2003-2010, a nuevamente pelear el cargo de la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo el 7 de octubre. Ayer venció el plazo para las inscripciones de las fórmulas, y bueno, finalmente, como se anunciaba, Lula, quien está preso desde el 7 de abril en Curitiba, condenado en segunda instancia a 12 años de prisión por una causa de corrupción que aún no ha sido, es decir, no es una sentencia firme, este caso no terminó. No, claro, claro. Bueno, fue inscripto, es el favorito en las encuestas, en todas las encuestas, ya sea que las mande a hacer el PT, es decir, el Partido de los Trabajadores. Quien haga encuestas, Lula primero. O la oposición, sí, entre un 30 y un 40% de intención de voto, según quien mida. Pero lo más llamativo es el segundo, que está a más de la mitad o a la mitad. Y sí, el segundo, según la ex Jair Bolsonaro, es la extrema derecha de Brasil, un ex militar, que algunos le dan alrededor de un 17% de intención de voto, sí, más o menos puede llegar al 20 en algunas encuestas, pero en general está un poquito más abajo. Que vendría a ser totalmente lo contrario, libre mercado, privatizaciones, flexibilización de los derechos laborales, es algo de lo que ha hecho Temer en este corto tiempo, pero sumado a algunas características que lo ponen como un Trump brasileño, yo creo que es una relación errada, pero lo ponen en términos de xenofobia y algunas frases desafortunadas. Yo creo que Trump no viene a representar en términos económicos lo que representa esta persona, pero bueno, sí se le dice más el Trump brasileño por su forma. Sí, sí, claro, por cómo está gobernando las políticas que está implementando también, ¿no? Eso sí, Miguel Temer, ahora me refería a Jair Bolsonaro, pero sí, es muy llamativo lo que decís vos, porque le quita Lula, le lleva muchísima ventaja a los otros competidores. Hay 13 competidores por la presidencia, esas fueron todas las fórmulas inscriptas, y hay una por el PM2B, el partido de Temer, pero que ni siquiera figura entre los primeros, es decir, se sabe, excepto que pase algo muy extraño, que no va a ganar el candidato de Temer, quien se estaría retirando con un porcentaje de un 6% aproximadamente de popularidad, es decir, nada, para un presidente que sabemos que llegó de una manera, es decir, no llegó electo, sino que llegó por la destitución de Dilma, quien también va a ser candidata en estas elecciones, candidata al Senado por Minas Gerais, y que llamativamente, así como Lula es el favorito, también Dilma en su estado es el favorito, es la favorita, perdón, encabeza las encuestas, y puede ser candidata al Senado porque, y escuchen esto porque la verdad es que uno se indigna profundamente, nunca pudieron probar los delitos que le imputaron. Dilma fue corrida del gobierno, acusada de desviar fondos, que además fue una práctica común con muchos gobiernos, es decir, destinar los fondos que iban a determinado programa a otro, tampoco se le acusaba de llevárselos a su casa, digamos. Bueno, nunca se pudo probar que ella sea efectivamente culpable de un delito. A ella la destituyó las cámaras, los legisladores, y mientras que Dilma va a ser candidata al Senado, en cambio Eduardo Cuña, quien entonces era presidente de la Cámara de Diputados, y que impulsó su destitución, está condenado a 24 años y 10 meses de prisión. Mirá, y no puede ser... Y no puede ser candidato. Las causas de corrupción en Brasil salpicaron a todo el arco político, eso por supuesto que juega muy en contra de la política en general, el sentimiento de que se vayan todos y demás, pero bueno, qué llamativo, ¿no? Hoy Dilma ya no ocupa más el sillón de la presidencia, y sin embargo nunca se pudo probar, bueno, algo similar en algún sentido, es lo que está ocurriendo con Lula. Increíble, pero pasa, ¿eh? El poder es así, ¿no? El poder te saca cuando quiere, te arma causas, te mete en la justicia, y te tiene lo que quiere, ¿no? El tema es que a veces la realidad va por encima de esos poderes y tienen que corregir o no pueden hacer todo lo que quieren, ¿no? Sí, lo que son las grietas del sistema, ¿no? A veces la letra finita o determinados votos o alguna jugarreta te deja fuera de juego. Ahora bien, Lula da Silva fue inscripto este miércoles, lo va a acompañar en la fórmula Fernando Haddad, que fue alcalde de San Pablo, ahora vamos a hablar un poco de Haddad, pero todavía no está firme la candidatura. El plazo final para que el Tribunal Superior Electoral decida si Lula es o no candidato es el 17 de septiembre, son solo 20 días antes de las elecciones, la verdad es que es poco, imagínense, yo pensaba en incluso lo que es cartelerías, a todos, este... Hacerlo en 20 días, en 3 semanas. Claro, hacerlo, este... Sí, 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 hacerlo muy rápido, pero bueno, ¿cuáles son los pasos que tiene que cumplir ahora? Primero, para ver si Lula es candidato o no, primero, un juez del Tribunal Superior Electoral tiene que ser asignado para el caso puntual de Lula, eso ya ocurrió, es este... Luis Roberto Barroso. Por otro, acto seguido, los abogados de Lula tienen 7 días para presentar su defensa, es decir, que hasta el miércoles que viene vamos a ver qué es lo que trabaja la defensa de Lula. Posteriormente, el juez, el juez que le fue asignado al caso, tiene que fallar individualmente o... O sea, puede fallar individualmente o llevar el caso a la plenaria del Tribunal Superior Electoral, lo cual, obviamente, se iría retrasando... Postergando. Claro, es decir, el plazo final es el 17 de septiembre, puede ocurrir antes. Y, por último, la defensa de Lula, según el veredicto, ya sea del juez individualmente o de todo el Tribunal Superior Electoral, puede apelar al veredicto o, posteriormente, referirse, dirigirse al Supremo Tribunal Federal. Bueno, una serie de pasos que, en mi opinión personal, por todo lo que viene ocurriendo alrededor de Lula y por todas las veces que recurrieron a la justicia, es mi opinión personal que no lo van a dejar finalmente ser candidato, pero tendremos que esperar a lo que dicte la justicia. Vos decís que van a agotar los plazos y lo van a eliminar de la cancha. Y se han presentado numerosos recursos y cuestiones por parte de la defensa de Lula y todos han sido... Y la justicia siempre ha adentrado. Incluso, también vivimos en julio, en los primeros días de julio, el fallo que se había celebrado y, sin embargo, postergaron la decisión. Bueno, y demás. Ahora bien, ¿qué pasa? Si Lula es candidato, bueno, todo parecería indicar que va a ser el favorito, por lo menos de la primera vuelta, eventualmente. Ahora, si Lula no es candidato, por supuesto que el Partido de los Trabajadores baraja una posibilidad. No se van a quedar de brazos cruzados. Todo parecería indicar, según distintos medios brasileros, es decir, el PT no lo anunció formalmente, pero es el rumor de Brasil, que Fernando Haddad, quien actualmente se inscribió como candidato a vicepresidente, sería quien encabece la fórmula del Partido de los Trabajadores. Yo escuché eso. Se está rumoreando mucho, Fernando Haddad... Ahora, ¿quién es Fernando Haddad? Que encima tiene este apellido igual que nuestro Haddad. Bueno, nada que ver. Nada que ver. Bueno, es un nombre de origen libanés, fue ministro de Educación de Lula y de Dilma. Sí. Mientras era ministro de Dilma, renunció porque quería postularse como alcalde de San Pablo. Fue elegido en el 2012 con el 56% de los votos. Bien, mirá. En segunda vuelta, pero con un porcentaje altísimo y fue alcalde de... Creo que la ciudad más grande de Brasil. San Pablo, no lo tengo. Sí, sí, es la ciudad más grande de Brasil. No sé si no es la segunda más grande después de EFE en Latinoamérica. Bueno, fue alcalde de San Pablo desde el 2013 hasta el 2017. ¿Quién secundaría a Fernando Haddad? Y esto también corre como un rumor fuerte porque pasaron una serie de cosas. Bueno, Manuela Dávila, que pertenece al PCdoB, es decir, al Partido Comunista de Brasil, y es una mujer joven a quien hemos visto en varias ocasiones muy cerca de Lula y sobre todo el último día de Lula en Libertad, allá en el sindicato cuando se produjo toda esta masa de gente que fue a apoyarlo y él dio un discurso y demás. Manuela estuvo pegada a Lula y si bien... Ahora que decís eso, yo la registro. Hay una chica que está siempre pegada a Lula. Manuela estuvo en el escenario después cuando él bajó. Vino a Argentina, ¿no? ¿Estamos hablando de la misma persona? Honestamente no tengo el dato puntual, pero sí que es una de las caras desde que Manuela, Gleisi Hoffman, que es la titular del Partido de los Trabajadores, bueno, y ahora Fernando Haddad, serían las grandes caras. Ahora bien, te decía, es del Partido Comunista de Brasil, es una aliada al PT, pero no es natural del PT. Manuela el año pasado fue anunciada por su partido como precandidata a la presidencia. El PCdoB hace un acuerdo con el PT para bajar esta precandidatura y, bueno, lo que muchos creen, lo que se rumorea, es, bueno, cuál es el acuerdo real, bajar la candidatura para posteriormente, si es que Lula no se le permite, ser la candidata a vicepresidente de Adán. Manuela Dávila es periodista de profesión, fue diputada por Río Grande do Sul entre 2007 y 2015, fue líder de su partido en la Cámara de Diputados en el 2013 y fue la regidora, en portugués, vereadora, yo estoy buscando que sería concejal, más o menos, el paralelismo con Argentina, más joven de la historia de Brasil. Mirá, con cuántos años. O sea, que no solo mujer, que ya de por sí es llamativo, sino que, este... Y bueno, Manuela no pasa los 40 ahora y fue el primer cargo de su carrera. 36 años tiene. 36 años, muy joven, muy joven esta mujer y aparentemente, según distintas fuentes, es con su corta edad muy respetada en el arco y también cabe destacar que la ola feminista no es solo argentina. Es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano. Así que la presencia de Manuela vendría también un poco a suplir esa demanda del movimiento de mujeres que también lo vimos el día que Lula habló antes de entregarse a la justicia. Yo me acuerdo de ver una bandera del movimiento de mujeres en el palco, mucha presencia de feminismo alrededor de lo que es la figura de Lula. Claro, claro, claro. Ahora bien, volviendo a los otros candidatos, lo que decíamos, 17% la intención de voto de Jair Bolsonaro, que es la extrema derecha, 13% la ecologista Marina Silva, 6% Geraldo Alcum y demás, ya te digo, ni siquiera entre los primeros figura el candidato de Temer, que es Enrique Meireles. Ajá, Meireles. Enrique Meireles, actual ministro de Economía de Temer, va a ser el candidato del PM2B. El PM2B también tiene sus grietas internas, porque recordemos que fue aliado del PT, es decir, Michel Temer fue vicepresidente de Dilma, y por eso finalmente asume. Hay senadores del PM2B... El cobo de Dilma. Sí, fue el cobo de Dilma con un poco más de inteligencia quizá, pero sí, sin duda. Hay algunos senadores del PM2B que apoyan a Lula, que creen que debería ser candidato, no es que sean particularmente partidarios del PT, pero tiene sus grietas internas también el PM2B. Ahora, ¿quiénes dicen que Lula debe ser candidato, además de sus seguidores? Bueno, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se expresó el día de hoy... Sí, hoy, ¿no? Se expresó hoy y dijo que el Estado brasilero debe permitir que sea candidato y que tenga acceso a la prensa. ¿Por qué lo del acceso a la prensa? Bueno, porque en el día de ayer el Tribunal Superior Electoral le prohibió a Lula que participe en un debate televisivo. Ahora bien, el Comité de Derechos Humanos es un organismo muy respetado a nivel mundial, pero no es vinculante. Nosotros lo hemos vivido como argentinos, caso Milagro Sala, caso Ley de Medios. Es una voz autorizada, es una voz que pesa, pero sigue siendo lo primero lo que falle el Tribunal Superior Electoral. Ya se presentaron varias impugnaciones, varios pedidos de impugnación a la candidatura de Lula. La más resonante fue la de la Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge, o Dodge, quien presentó la impugnación ante el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué es lo que dice el comunicado de la Fiscal General de Brasil? Leo textual. Sí. Dice, el Tribunal Superior Electoral ya consolidó el entendimiento de que condenas, como la del Tribunal Regional Federal 4, si es la que lo condenó en segunda instancia, son causa de inelegibilidad, ya que el condenado solo retoma la capacidad electoral pasiva ocho años después del término de cumplimiento de esa pena. es decir, que según esto, si Lula cumpliese los 12 años, bueno, tendría, bueno, no sé, ya tendría como 90 años Lula, según este escrito. Y otros que presentaron también impugnaciones fueron Kim Kataguiri del Movimiento Brasil Libre, quien es candidato a diputado federal por el partido Demócratas, y el actor Alexander Frota, quien es también candidato a diputado por el partido social liberal. Así las cosas, hay que ver qué es lo que ocurre también, como te decía hoy cuando abrimos el programa, ¿quién entró a jugar también la escena? Bueno, por supuesto el juez Sergio Moro, que yo creo que tiene algo con los medios, no puede salir de la escena mediática, quiere estar, entonces, ¿qué fue lo que dijo para hacer noticia? Bueno, aplazó un interrogatorio a Lula, que ya estaba fijado para el 11 de septiembre, y fijó una nueva fecha 14 de noviembre, para evitar, y esto también textual, su explotación electoral. Para el día 14 de noviembre ya van a haber pasado las elecciones, incluso si se va a un balotage. Bueno, lo que él quiere es sacarlo de la primera plana, sacarle toda posibilidad de expresarse directamente, porque hay que recordar que Lula no solo está preso, sino que, también lo hemos dicho acá, está prácticamente incomunicado. Eso es lo más tremendo, ¿no?, de todo esto, porque una justicia que actúa casi sin pruebas, o con nada de pruebas, actúa casi sin justicia, ¿no?, y prácticamente lo tiene sometido a algo que hace tiempo que no estamos acostumbrados a escuchar, como es esto de la incomunicación, a una situación horrenda referida a derechos humanos básicos, ¿no? Sí, a una situación que no han dejado de ingresar a un premio Nobel de la Paz, como es Adolfo Pérez Fidel, que no han dejado de entrar al teólogo Leonardo Boff, así que no han dejado de ingresar a la prisión en Curitiba donde está Lula, ¿no? No lo han dejado de ingresar a Dilma, no han dejado de ingresar a numerosos diputados, la verdad es que, bueno, incluso familiares de él que lo ven muy poco, es prácticamente una forma de tortura, más suave que otras, por supuesto, pero la verdad es que la incomunicación es muy fuerte y, bueno, Lula se ha expresado por medio de cartas y, bueno, ha logrado romper un poco ahí las barreras de la incomunicación, pero lo cierto es que no ha podido expresarse de manera directa. Él ha dicho que va a mantener su candidatura hasta último momento, o sea, eso es así, digamos, él de ninguna manera la va a dar de baja, él va a esperar a último momento que sea aceptada o no, pero el PT no va a anunciar ningún tipo de estrategia distinta hasta que se exprese el Tribunal Superior Electoral. Pero, bueno, lo cierto es que es un caso único. Sí, sí, seguramente. En el mundo incertidumbre y el candidato más popular preso. No, no ya, este, que quizá, no como el circo mediático que estamos viendo acá en la Argentina y que quizás, tal vez, podría ser, no, 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 Lula está preso desde el 7 de abril, condenado a 12 años por haber recibido un departamento, un triplex, este, en Guarullá por parte de dos empresas constructoras como parte de una coima para quedarse con un contrato del Estado, que decía, bueno, la patria contratista que existe en toda Latinoamérica. la de Brasil también. Y que no ha sido probado ni siquiera que el departamento sea de él, de hecho, el departamento hoy está ocupado por el movimiento Sin Tierra, porque no han aparecido los dueños originales, o sea, eso es lo que dice el movimiento, ¿no? Nosotros lo vamos a ocupar porque si es de Lula, bueno, podemos quedarnos acá tranquilamente, si no es, que aparezca, es decir, es la incertidumbre, la falta de titulares de ese departamento tan conflictivo en esta causa que además, hay que decirlo, no es la principal playa de Brasil, no es, es decir, que un presidente reciba ese departamento como parte de un soborno parece bastante poco. Es una moneda, eso por un lado, pero por otro digo que el juez lo condene con la íntima convicción y sin ninguna prueba, digo, eso es lo más terrible de todo, porque puede ser el departamento más pedorro, ¿no?, por decirlo así, y haberlo recibido como coima, pero que encima lo condenen sin ninguna prueba, digo, me parece lo más terrible. Sí, la justicia como correlación de fuerzas políticas, algo que estamos presenciando en muchos lugares. Aquí también, ¿eh? en Argentina. Bueno, muy bueno el informe. El resumen es, el título es Lula da Silva candidato a presidente por el PT. Y 17 de septiembre, fecha límite para ver si efectivamente es el candidato. Ahí está. Gracias, Guada.